¿Y tú cómo vas? Nos queda muy poco tiempo. Llama ya y pide tu paquete Teletón. El tiempo se acaba y tu esfuerzo es vital para seguir cambiando realidades. Por cada paquete que compres, nos acercamos más a la meta. ¿Qué esperas? Llama a Domino. Ah, por cierto, muchas gracias.